Realidad o fantasía, misterio que acecha el hombre Sueños llenos de utopía que lo hacen revivir Eternidad sin fronteras, galopeando sobre el viento Anhelo que con el tiempo alguien entenderá Nosotros somos Cosas de Verde con Chena Estamos cumpliendo 24 años Y nada, nos juntamos, nos conocimos por medio de un amigo en común Que teníamos que ir a Fernando Caracocha Presidente de la Facultad de Ingeniería Y me dijo a mí, tengo un amigo que toca la guitarra Y a él le dijo, tengo uno ahí sin ingeniería que toca la guitarra Y yo fui una noche al Castor Café Allá al frente a Tamir, a Jumbar Estaba tocando Chena Y estaba tocando el tema de los coplas Y bueno, en ese momento a mí también me gustaban los coplas Y ahí nos conocí La música estar compartiendo y todo En lo personal es otro estado O sea, como que se pierde la noción del tiempo O a mí me sucede eso Por eso yo tarde Pero de mucho placer El rock el otro día decía que es su terapia Y es que es eso Por ahí sucede eso Y ahí nos empezamos a juntar Empezamos a tocar la guitarra Cantar juntos Nos juntamos a tomar mate Toma vino Toma cerveza Y surgió bueno esta idea Linda de compartir la música De un día que estaba en plena pandemia Y nos pusimos a hacer Que solamente se podían juntar Tres personas O cuatro personas Y nos vinimos acá A hacer un vivo Y nos sentamos los dos solos En una mesa Allá atrás del fondo Y para nosotros Estar en el mejor recital del planeta Creo que de eso también se trata No tenemos medio Tentaciones así Que nos hagan separar Los pies de la tierra Vamos Vamos andando como siempre Por ejemplo Acá en Río Cuarto Hay una movida muy linda Que se ha venido gestando Durante muchos años Hay muchos chicos jóvenes Que están tocando Me ha pasado Yo llegué a Río Cuarto Y quería poner Tocar la guitarra Para tocar la copla Entonces Eso es una alegría Para nosotros Que se sumen a esa historia Y volver Chango Andan tocando la guitarra acá Y van a este bar Van a otro Van a otro Y tocan Y algunos Están tocando en festivales Y los viejos también Nos juntamos todo el tiempo Los que ya vienen De hace muchos años A disfrutar Cada uno con su historia O el momento personal Que cada uno vive Cuando se genera eso De estar cantando Es como que Entrás en una burbuja Y después Bueno Fernando nos invitó A la primera peña Una de las primeras peñas De ingeniería Que se hizo En San Martín En la calle Godard Y ahí fue la primera vez Que toca Y bueno Y de ahí No es un paro Si en el camino Me encuentro Es una canción De que Más allá De que tiene Hay un disparador Personal Lleva una carga De grupo De emoción De sensaciones Y esto de decir De lo que te decía recién Estamos mirando para adelante Porque si en el camino Nos va a encontrar Nos va a encontrar Cantando Porque si no Por ahí hubiéramos dicho En el camino Me encontraste O me viste cantando Que también vale Pero nosotros Estamos pensando Que cuando nos volvamos a encontrar Vamos a estar cantando Quedan los años Que se yo Hay mucha desalegría Hay mucha experiencia También hay tristeza Cosas que van pasando En el camino Pero creo que Al hacer lo que a uno le gusta Creo que Lo que predomina Son las satisfacciones Por ahí Me freno Como en una canción Que decimos en el grupo De que Por ahí nos detenemos Para ver por donde vamos No sé Yo no sé Si tanto Por donde fui Si no Por donde voy Es cosa que Por apurado Me pierda Ver eso Porque me cuesta El silencio De la vergüenza De ayer Que es la de Hoy La idea siempre fue De hacer canciones Y bueno nada Hemos empezado A hacer canciones Hace varios años Y la única forma Hoy en día Antes vos tenías Que ir a tocar Y lo llevabas al disco Y lo vendías en un show Y ahí escuchaban tu música Escuchaba en vivo Y después quedaba En el auto O en la casa Escuchándose Mediante el CD Hoy en día Está todo Ahí en el celular Tanto la publicidad Como la música Como los videos Como todas las cuestiones Interactivas Que bueno Que tanto Tanto avanzado En estos tiempos Bueno el 16 Vamos a estar ahí En el Opus La verdad que Con muchas ganas Un montón de amigos Un montón de gente Que Que le gusta Gente que viene a viajar Para compartir Va a estar Diego Godoy Que es con el primero Que tocamos Que cantamos juntos El Dieguito González El Nero Toledo Que va a arrancar temprano Que para nosotros Una referencia Increíble Después están Los chicos De Pateando Zapos Que son La Murga Que bueno Ellos ensayan acá Alma Taquiri Matías Paravecino Que viene siempre A tocar a la Copla Invitados Como Marcos Meroni El Cocho El famoso Cocho Que ha tocado Toda la vida Con nosotros Y está El Sebastián Tellería Johnny Ochoa Johnny Bisotto Gente que Que comparte Y nosotros Disfrutamos Y bueno Y los dos compañeros De fruta Que tenemos Que Santiago López Y Julián Menciague Que están Con nosotros Ahí el palo Es un ambiente Muy sano Y se disfruta Mucho eso Por ahí la gente Es como todo Te puede gustar El rubro musical O no Pero Acá pasa Por ejemplo Que viene gente Que no Yo no fui nunca A mí no me gusta Y caen acá Y sin embargo Se van con una buena impresión A lo mejor No vuelven Pero la pasaron bien En ese momento Porque va a estar bueno Porque es una forma De divertirnos De disfrutar De poder reírnos De No sé De poder olvidarnos Algunas cuestiones Y nada Creemos que es fundamental La presencia Y el acompañamiento En este momento Siempre Como decía Silvio Hay que aplaudir Los nacimientos Y las actividades Y eso De eso se trata Me parece Escúchalo patita El campo Guapita Vinde de pago Grito Canto Rolito De la plaza De Santiago De la plaza ¡Gracias!